Bueno, aquí estamos en el stand de Biogenesis Vagó con Hugo Sigman. Hugo Sigman es un empresario multifacético. A ver, empezó en el rubro farmacéutico, conservaron el banco de vacunas antiaftosas y son uno de los principales productores del mundo, pero también fue editor de revistas, fue cineasta y se metió, en algún momento es ganadero, es forestador, y se metió en el yeite este de la cabaña. ¿Tenía ganas de ser oligarca o qué encanto le encontró a esto de ser cabañero, en este caso de Jereford? No, mira, me describiste, es un conjunto de actividades que en verdad tiene una línea histórica con mi vida y esto también lo tiene, te voy a explicar por qué. Yo soy médico y siempre tuve pasión por la biología. Ahora, los que ganan en general este tipo de concursos son gente que viene de otro palo, con esta vocación por la biología quizás, y la vieja familia Patricia Ganadera como que está en retroceso. ¿Usted ve ese mismo proceso? Yo entré tarde en esto, yo entré hace 10 años. La verdad que los nombres que ves hoy ganando los concursos son gente efectivamente, no sabré decirte si son nuevos, porque yo veo mucha gente que viene de familias, productores incluso pequeños, vos tenés hoy productores no muy grandes que están ganando muchos grandes campeones. Entonces, sí, no se ve tanto los apellidos históricos tradicionales, pero no quiere decir que sea gente sin tradición, son gente con tradición, pero que no han sido grandes productores y que se han focalizado en este tipo de actividad que la hacen con una enorme pasión. Y entonces ahí le tengo, usted es un empresario con llegada al gobierno, con buen diálogo con el gobierno. ¿No le molesta cuando el gobierno descalifica al sector usando la palabra oligarquía? ¿Qué siente en esos casos, digamos? Esto es una oligarquía, no es una manera de evitar otras discusiones, incluso con Biogenesis Vagó, que hace unos años, recuerdo muy bien, hizo un congreso muy grande diciendo vamos a pensar la ganadería del futuro en la Argentina, y este gobierno parece ser que, digamos, con la excusa de ver oligarcas en todos lados, no discute sobre política ganadera. Yo creo que en el gobierno no se entendió bien en qué consiste el sector agropecuario. Creo que, no solo en el gobierno, sino en un sector de la sociedad argentina. Sí, hay políticos de la oposición también que tienen este mismo prejuicio. Sí, y en general, digamos, gente que no entiende las transformaciones que ha sufrido el campo argentino. Yo creo que en el país hace falta un análisis y una discusión que está pendiente de cómo estimular esa economía familiar que no es tan productiva, pero que es necesaria para la población del campo. No. 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 Gracias.